¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien Yo estoy muy emocionado porque ya casi llega mi cumpleaños Pero como nadie me manda ningún regalo He decidido hacerme mi propio presente Y el día de hoy se los presentaré en este video Consiste en esto Así es, un microscopio Debo admitir que estoy muy emocionado con esta adquisición Porque este microscopio tiene su propia pantallita Puedo tomar fotos, video e incluso puedo compartir en videoconferencia Que es lo que se observa en esta camarita El día de hoy les voy a enseñar distintas muestras de algunos mamíferos ¿Alguna vez has preguntado cómo se ve un cerdo, un humano, un conejo o un perro a través de un microscopio? Acompáñame a descubrirlo en este video Antes de comenzar debo aclarar que yo no soy un experto en biología Soy un simple aficionado de esta hermosa ciencia Así que si tú notas que dije alguna mentira Hazme el favor de comentarlo acá abajo De esta manera todos vamos a estar aprendiendo Ahora sí, empecemos con la observación de muestras Vamos a empezar con la mascota favorita de muchos de ustedes El perro Estamos observando una muestra del estómago de un perro Así luce el ingrediente principal en los tacos de tripa de tu taquería favorita Algo que me parece muy interesante es esta mancha verde Yo imagino que eso es un vacilo También se destacan estos circulitos rojos Los cuales son células glandulares las cuales secretan ácidos digestivos Ahora coloqué una muestra de músculo cardíaco de un perro Se puede apreciar la irregularidad en la forma de las fibras musculares cardíacas Las cuales son muy importantes Pues tienen una capacidad de regeneración muy limitada Además de que el perro necesita de su corazoncito para poder vivir Esta otra muestra también es el músculo de un perro Pero ahora es el tipo esquelético De esas que le dan forma y fuerza a nuestro perro De estos se hace una variedad mucho más grande de tacos Podemos observar las fibras musculares esqueléticas Que son las células alargadas de la imagen Y tienen una mayor capacidad de regeneración Que las fibras musculares cardíacas Además podemos observar unos circulitos Que son las células satélite Y que son parte importante para la regeneración muscular Después de una lesión A continuación les muestro una sección del esófago de un perro Debo admitir que esta es la imagen que más me ha gustado hasta ahora Por su diversidad de colores La zona blanca central se le conoce como luz La parte morado fuerte que la recubre Se le llama mucosa Y las demás manchas moradas se les conoce como nódulos linfáticos Cambiamos de animal Vamos a parar de hablar sobre Pluto Para empezar a hablar sobre Bugs Bunny Así es Vamos a analizar dos muestras sobre conejos Esta primera muestra es de testículos de un conejo La imagen luce simplemente impresionante Las manchas color morado fuerte son espermatocitos Mientras que las manchas blancas se llaman lumen Ahora analicemos esta muestra De la médula espinal de un conejo Esta es la encargada de coordinar los reflejos del animal No forma parte del sistema óseo Sino del sistema nervioso La parte del centro que parece unos labios Se llama canal medular Y las manchas rosas al exterior Son los axones Que son parte fundamental para la conectividad nerviosa Hagamos otro cambio de animal Tengo esta muestra del nervio motor de un cerdo Esta combina perfectamente el color azul y más azul Aquí los axones son las manchas color azul claro Que se encuentran al interior del nervio Y las membranas color azul fuerte que las rodea Se le llama mielina Gracias a esta el animal se mueve más rápido ¡Fum! 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 Ni te diste cuenta ya se conectaron muchos nervios ¡Rayos! Creo que me despeiné mucho en esta escena Por último Hablemos sobre el tejido conectivo denso humano Este sirve para unir diversos tejidos Y posee una gran cantidad de colágeno Principalmente en las secciones moradas Hay dos tipos de tejido conectivo denso Regular e irregular El de nuestra muestra es de tipo regular Y se ubica por ejemplo en los tendones Esto es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado el contenido del video Si es así Házmelo saber con una manita arriba Suscríbete a mi canal Y sígueme en mi Instagram Si tienes un poco de tiempo que perder Te invito a que veas el resto de los videos de este canal Y yo me voy Pero no sin antes desearles Que la vida Que la vida me los haga sonreír ¡Adiós!